¡Hola! Quiero contarles que Insor Educativo se une al Festival del Libro, que se está realizando en Bogotá. El próximo viernes 28 de octubre a las 2pm se narrarán historias de terror de la comunidad sorda en lengua de señas colombiana. Este espacio estará dirigido a jóvenes sordos de la comunidad, quienes también tendrán la oportunidad de compartir sus propias historias de terror. Si desean participar, los invitamos a inscribirse en el enlace que se encuentra en la descripción de este video. Además, también podrán enviarnos sus videos en lengua de señas colombiana contando sus experiencias al siguiente correo. Recuerden, los esperamos en el auditorio de Insor. Este es un espacio en donde juntos visibilizaremos la riqueza de la lengua de señas colombiana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!